Ministerio Público ejecuta Operación Centurión en Cortés, Santa Bárbara, Copán y Lloro para asegurar aproximadamente 38 bienes ligados al crimen organizado. Mercadería valorada en más de dos millones de lempiras decomisa la policía en operativos realizados en la capital. DPI capturó a dos individuos en posesión de aproximadamente 20 kilos de supuesta cocaína y dos armas de fuego en el departamento del Paraíso. Más de 70 muertos y decenas de heridos se contabilizan luego del sismo de 6.2 en escala de Richter que sacudió Italia en las últimas horas. En nuestras redes sociales, en sus tres años de creación, ¿cómo considera el trabajo de la Policía Militar del Orden Público? Bueno, regular, malo, participe. Este es su noticiero hoy mismo, primera edición, con Rocío Hernández y Gabriela Castillo.